Si mereces ser yo nada, diste todo Por mi paralizaste ese reloj Y toda la culpa que me tocaba Como una gota desapareció No hay nada que yo haga que me aleje Del plan que tú has creado para mí Todos dicen no, pero me dicen sí En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue si huyo Un amor que todo puede dar Y en la mala sabe perdonar En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue si huyo Un amor que todo puede dar Y en la mala sabe perdonar Un amor que sabe perdonarme Si caigo va a curarme Taparme las heridas del corazón Un amor que perdona Sana y vive para siempre Nunca mejor Siempre está presente Dándome lo que más necesite Cuando no veía en mi mundo al revés Me diste lo que no tenía Seré tuyo toda la vida Y ahora contigo todo lo malo pasa Siento tu amor en cada parte de mi casa Si de ti yo me olvido tu perdón me abraza Todo lo que depende de ti no fracasa Y ahora contigo todo lo malo pasa Siento tu amor en cada parte de mi casa Si de ti yo me olvido tu perdón me abraza Todo lo que depende de ti no fracasa En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue si huyo Un amor que todo puede dar Y en la mala sabe perdonar En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue si huyo Un amor que todo puede dar Y en la mala sabe perdonar Yeah, yeah Porque cuando no tenía nada Solito me pasaba Me diste una nueva vida Y una nueva temporada Tú fuiste Que me diste Esperanza Y ahora contigo todo lo malo pasa Siento tu amor en cada parte de mi casa Si de ti yo me olvido tu perdón me abraza Todo lo que depende de ti no fracasa Y ahora contigo todo lo malo pasa Siento tu amor en cada parte de mi casa Si de ti yo me olvido tu perdón me abraza Todo lo que depende de ti no fracasa En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue si huyo Un amor que todo puede dar Y en la mala sabe perdonar En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue si huyo Un amor que todo puede dar Y en la mala sabe perdonar Me dijeron que amor del tuyo ya no hay Que no se consigue en ningún lado No lo hay por ahí Yo busqué hasta debajo el agua y no te vi en Hawái Lo encontré en ti Y ahora mi casa no se cae Tengo vida plena En plena guerra Que sea Dios quien decida Hacia él compré un pasaje pero solo fue de ida Y ahora tengo a Dios en el corazón Tengo paz porque él está Tengo a Dios en el corazón Tengo paz porque él está Dibo Esto es el reina Esto es el reina Indias Gracias por ver el video.